Ellos, las redes sociales obligan a que diga Lili Tellez, ahí está, para que ya no me estén jodiendo la vida. Las redes sociales literalmente sacan de circulación hasta un conferencista como Carlos Muñoz, y recuerdo bien el nombre de este barbón. En fin, dame tu opinión acerca de esto que hoy ya conocemos como el episodio de Lady Chatarra. Pues mira, sí, quitan de circulación a barbajanes como el que se viste ahí con los manteles de la abuelita, obligan a personas miserables de corazón como Lili Tellez a buscar el vehículo más viejo, pero en condiciones de circular, para regalarlo, donarlo al pueblo de Ures. De una manera, mira, sin ser religiosa, pero sí apelando a estas máximas que siempre se dicen, cada uno da lo que tiene en su corazón. Y si esta mujer es capaz de entregar una ambulancia que prometió justamente en campaña para que la gente viera cuán cristiana y buena católica es, buscando además una candidatura y ganar una curul de la mano de alguien a quien odiaba profundamente desde el principio, pues eso te da cuenta de que la mujer da lo que le sobra, no lo que por caridad cristiana pudo haber hecho. Yo creo que en cuestión de donaciones, la gente que se dedica precisamente a ayudar a los más pobres siempre tienen la oportunidad de encontrar ambulancias, equipo, un montón de cosas en donación, en muchas mejores condiciones que una ambulancia en 1994. Y por ahí decía la querida diputada de Chihuahua, la guapísima Andrea Chávez, diciendo, ella, que se la ha pasado diciendo de las energías limpias, va a ir a regalar una chachina que ni convertidor catalítico debe de tener, por favor. Es una vergüenza que, pues le den esta miseria a la gente. Al final de cuentas, para las personas de Ures, todos mis respetos en Sonora, sabemos que las distancias son, vaya, kilométricas, en serio. Y pues peor es no tener ambulancia, pero para esta chachina, pues la verdad, híjoles, qué miserable mujer, la verdad. ¿Miserable de plano, Laura? Qué fuerte. ¿Sí? Es que sí, Vicente. Mira, yo le estoy diciendo, como senadora, la mujer gana una lana y tal. Pero al final de cuentas, ella representa al Estado y muy bien pudo haber hecho una colecta, solicitado a la Cruz Roja Internacional, qué sé yo. O sea, yo creo que buenas ideas hubieran sobrado. Si ella hubiera dicho así en las redes, oigan, amigos, ayúdenme a conseguir donativos para conseguir una mejor ambulancia. Yo creo que las redes se hubieran volcado, porque al final de cuentas, el humanismo que hoy se respira te obliga a ser mejor persona. Pero ir a rescatar casi, casi del deshuesadero una chatarra que tiene casi tres décadas. Además, digo, no es precisamente un vehículo que se recorra poquito. Es una ambulancia que ha de haber cruzado kilómetros y kilómetros. Yo creo que no tiene menos de un millón de kilómetros. Y que esa sea toda su beneficiencia, yo creo que es una mujer muy miserable. Bueno, un amigo, le mando un abrazo al Charlie, que nos está sintonizando, Laura Alina. Dice, no fue a la entrega por temor a que si no prendía, no quería hacer el ridículo. Pero bueno, Kenia López-Rava.